¿Locos para Argentinos? ¿Qué crees que fue lo que les faltó para llevarse los tres puntos? Y si crees que el punto obtenido fue merecido, hoy la suerte estuvo al lado de Argentinos. Nos faltó jugar mejor, nos faltó competir mucho mejor como habitualmente lo hacemos. Hoy tuvimos un mal partido. Creo que el resultado es inmerecido, tuvimos que haber perdido. Y la razón es que no jugamos bien, no competimos como habitualmente lo hacemos. Sin duda que tiene mérito el rival, pero hemos competido contra rivales también que juegan con esta intensidad. Y nos hemos impuesto y no nos pudimos imponer en los duelos. Nos obligaron en más de una ocasión a jugar muy directo y la pelota como yo venía. No encontrábamos o no tuvimos circulación y dominio del juego a través de la tenencia. Tampoco tuvimos el control del juego mediante el juego más en largo con las puntas. Bueno, fue un partido donde no nos superaron, no estuvimos cómodos en la cancha. Y sin duda que tuvieron las situaciones más claras, tuvieron situaciones realmente como para abrir el marcador y haber ganado el partido. El punto tal y como se dio el partido y teniendo en cuenta el merecimiento que hizo el rival para ganarnos, es valioso, pero sé que el equipo compite mejor. La sorpresa es que hoy es un partido muy importante para nosotros. Teníamos clarísimo que enfrentábamos un equipo muy intenso, con mucha necesidad de ganar, de sumar tres puntos por su campeonato para la permanencia. Y no salieron las cosas bien. A veces esto en el fútbol, aunque uno no quiera, puede suceder. Pero bueno, a veces cuando hablamos de la regularidad, de sostener esa regularidad con el paso del tiempo para pelear cosas importantes, lo decimos justamente para no jugar partidos como los de hoy, donde hemos concedido bastantes situaciones y donde no estuvimos tampoco muy finos, ni muy agresivos, ni competimos como habitualmente lo solemos hacer. Un poco para mí ese es el resumen del partido. Emiliano Rostein, para Argentinos Pasión. Hoy a Argentinos le costó tanto en la parte defensiva como en ofensiva. ¿Qué partido pensaste vos para jugarle hoy a Patronato? ¿Y cuál fue la clave de Patronato para anular a lo que vos pensaste? Bueno, por muchos momentos nos jugaron mano a mano, nos neutralizaron bien, nos emparejaron bien. Y en esos duelos de mano a mano, si te impones, podés sacar provecho. Si no te impones, te dominan y un poco es lo que pasó. No tuvimos nunca el control como nosotros solemos tener del partido. Es por eso que tampoco generamos mucho peligro o peligro. Una excepción de los remates sobre el final o dos remates sobre el final. Pero durante los 90 minutos, sobre todo el segundo tiempo más que el primero, el rival fue mejor, fue superior. Agustín Capsala para Argentinos Play. Hoy Argentinos volvió a tener que modificar la defensa y aún así logró su tercera valla en vista consecutiva. Algo que venía costando a lo largo del torneo. ¿Qué valor le das a esto más allá de no haber podido obtener la victoria? Casualidad. Solo casualidad, suerte o como cada uno le quiera llamar. Porque tranquilamente podríamos haber recibido goles. No uno, sino más de uno. Bueno, a veces los rivales te llegan poco y te hacen goles. Y a veces los rivales te llegan mucho, como el caso de hoy, y no te meten gol. Yo me agarro mucho más a cuando el equipo está firme. No me gusta agarrarme a la suerte. Hoy, si no recibimos goles, no es mérito del equipo, sino que tiene que ver con la fortuna. Simplemente eso. Tomás Borqués para Pasión Paternal. ¿Qué te pareció el partido en general de Alan Rodríguez? Alan entró en un partido complicado, donde estábamos siendo dominados. Queríamos meter un poco de frescura en la zona del medio. Pero bueno, el partido fue difícil, fue complicado. No tuvimos un nivel alto a nivel individual, ni colectivo. Imaginábamos un partido de esta característica, de mucha intensidad, de mucha paridad. Y sí o sí, en este tipo de partidos todavía es obligado a ganar esos duelos. Y no, hoy fueron malas veces que perdimos de las que ganamos. Pero bueno, me tocó entrar en un momento donde estábamos siendo dominados. Y bueno, como todo el equipo, al final, nosotros no somos más fuertes si colectivamente funcionamos bien. Si colectivamente no estamos bien, individualmente tampoco. Así que sí, es bueno que haya entrado, que haya participado, que vaya teniendo minutos. Pero para que él pueda darnos una mejor versión, el equipo necesariamente tiene que jugar mejor. Y por último, Sebastián Alberio, para Me Gusta Más Argentinos. ¿Cómo crees que va a ser el partido del sábado frente a Platense, viendo el resultado del partido de hoy? Bueno, esperemos jugar como lo hacemos habitualmente, ¿no? Bueno, obviamente que el partido de hoy es un partido para rápidamente pasar página, sí, analizarlo para que nos sirva de experiencia. Y obviamente que espero que sea mucho mejor de lo que lo hicimos hoy. Jugando como lo hicimos hoy, no va a costar conseguir los objetivos. Jugando como habitualmente lo hacemos, las posibilidades aumentan. Y esto es una realidad. Pero bueno, puede quedar solo en un partido. Espero que quede solo en un partido. Y al partido siguiente reaccionemos y volvamos a ser el equipo que venimos siendo durante todo el campeonato. Muchas gracias, Gabriel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!